Un día como hoy, 23 de diciembre, Fundación de Zacatecas. Tras culminar la guerra de la independencia de Estados Unidos, George Washington depone sus poderes. Proclamación como rey de España de Carlos IV. José I Buenaparte asciende como rey de España. Filipinas propone negociaciones de paz con Estados Unidos. Gustavo V de Suecia es coronado rey. Alberto I de Bélgica asciende al trono. Juan Luis Zafuente asume la presidencia de Chile. Ramón Menéndez Pinal es elegido director de la Real Academia Española. En España se promueve la ley de impuestos sobre la renta. En China, Chiang Kai-shei disuelve las organizaciones comunistas. En China, entra en vigor la constitución del Kumitán, Fundación del Banco Nacional de Cuba. Visita del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson al Papa Paulo VI. En Bolivia se produce la liberación del escritor francés Regis de Bray. En Managua ocurre un terremoto que deja más de 10.000 muertos. La Medina de Marrakez declara Patrimonio Universal. Eslovena decide separarse por un referéndum de Yugoslavia. El presidente chileno Sebastián Piñera promulgue una reforma constitucional. Hoy es día de la victoria en Egipto y día del niño en Sudán y Sudán del Sur.